La información en Mapuchito Noticias es de carácter policial y nos lleva a cinco saltos, ya que da cuenta que funcionarios policiales hallaron a dos puesteros que se habían perdido. A través de un intenso trabajo de rastrillaje efectuado por efectivos de la policía de Río Negro, se logró hallar a dos puesteros en la zona de Chacras de Cinco Saltos que se habían perdido. Los dos hombres habían salido desde un puesto en cercanías al Aeroclub de la mencionada localidad, en dirección a otro ubicado en la zona del lago Pellegrini. Durante el trayecto, uno de los puesteros pudo comunicarse telefónicamente con un familiar y le manifestó que se encontraban desorientados. La familia radicó la denuncia a la policía, por lo que se montó un importante operativo de rastrillaje en la zona y alrededores. En ese sentido, a partir de la tarea policial, se logró hallar con el paradero de las dos personas en buen estado de salud. Colaboraron en la búsqueda personal de la Comisaría 7, de la Brigada Rural de Cinco Saltos, Comisaría 44 de Villa Manzano, Subcomisaría 61 de Barra del Medio y División Canes de Cipolletti. Lo cierto y lo importante es que las dos personas fueron encontradas en buen estado de salud. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.